Hoy día te presento una moneda completamente misteriosa, es de 200 pesos y es del año de 1991, en conmemoración, no lo vas a creer, de Xochimilco. Su medida son, tiene un peso de 1.24 gramos y un diámetro de 19 milímetros y está compuesta en mayor parte de aluminio. Y este ejemplar, misteriosamente, por razones desconocidas, fue cancelada de pronto su emisión, por eso nunca llegó al público esta moneda de 200 pesos mexicanos.